La ciudad suiza de Ginebra fue el escenario el pasado 30 de octubre de la entrega de los Global Private Banking Awards, unos premios que se entregaron durante la celebración de una cena de gala con los directivos de las principales firmas bancarias de todo el mundo. El grupo Credit Andorra ganó el premio al Mejor Banco de Andorra en Banca Privada 2013, un galardón que otorga anualmente el grupo Financial Times a través de las publicaciones The Banker y Professional Wealth Management. El presidente del Consejo de Administración, Jaume Casal, y el consejero delegado, Josep Peralba, recogieron el premio. Andorra entraba por primera vez en estos premios internacionales en los que están presentes las principales plazas financieras, como Suiza, Luxemburgo y el Reino Unido. Credit Andorra es el primer banco andorrano en recibir esta distinción, que reafirma la sólida trayectoria de más de 60 años en banca privada del grupo. Cuando empezamos a pensar en todo ese proceso de internalización, con una idea muy clara de ser el banco de Andorra en el mundo, teníamos evidentemente nuestras dudas sobre nuestras capacidades de competir en el mercado internacional. Hoy podemos decir con satisfacción que estamos viviendo y nos estamos encontrando con los grandes nombres en distintos territorios y geografías. Y también vemos que realmente tenemos clientes que prefieren nuestra oferta de valor, que está basada básicamente en un servicio muy a medida, un servicio de boutique y altamente especializado. Y vemos que realmente nuestra oferta está consiguiendo ser reconocida en un mercado tan competitivo como ves en el mundo de la banca privada. El jurado del premio destacó que el elemento decisivo para otorgar el reconocimiento a Credit Andorra ha sido su vocación internacional, su presencia en las principales plazas financieras europeas y americanas, actualmente está presente en 10 países, y el sólido proyecto de Wealth Management, que presenta una propuesta de valor al cliente basada en servicios boutique y en una amplia oferta de inversión a escala global.